Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo, te mostraremos los 7 mejores dispositivos de terapia de luz para mejorar el estado de ánimo. Descubre cómo la luz puede tener un impacto positivo en tu bienestar y encuentra la opción perfecta para ti. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. Esta lámpara de fototerapia de 10.000 lux proporciona más energía cada día gracias a su luz blanca de espectro completo que imita la luz natural del día. Filtra el 100% de los rayos UV para evitar daños en los ojos y en la piel. Es ideal para utilizar mientras se trabaja, ya que se puede conectar a un ordenador mediante un cable USB. También se puede conectar a un cargador de teléfono y llevarla a cualquier lugar para disfrutar de su tratamiento de luz. La lámpara es portátil y ajustable, con un tamaño compacto que facilita su transporte. Tiene dos modos de ajuste, 10.000 lux y 6.000 lux a 10 centímetros, y varios ángulos para adaptarse a las necesidades del usuario. Es especialmente eficaz en lugares con poca luz solar, como en los países nórdicos durante el invierno. Utiliza el poder de la luz del día para mejorar el bienestar, especialmente en casos de fatiga causada por la falta de luz solar. Es importante destacar que esta lámpara es de una empresa francesa y ofrece instrucciones en vídeo. Además, es fácil de transportar y se puede conectar a través de USB. No incluye el enchufe USB. Se deben tener en cuenta las contraindicaciones y consultar la sección de «Información de seguridad» en la página del producto. Número 2. El producto en cuestión es una alternativa a las gafas Lucimed Lumine 3. Se trata de un dispositivo que ancla el ritmo circadiano mediante la emisión de un espectro de luz azul. Esta tecnología tiene la capacidad de mejorar el estado de ánimo y ayudar a combatir la sensación de somnolencia de manera más rápida. Además, es especialmente útil para superar los efectos del jet lag causado por los cambios de horario durante los viajes. Una de las ventajas de este dispositivo es su diseño ligero, portátil y plegable, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Además, cuenta con una batería de litio incorporada que no requiere una carga frecuente. Para cargarla, solo es necesario utilizar un adaptador USB-C estándar, que no viene incluido. En cuanto a su uso, este dispositivo es apto para todos los tamaños y formas de cara, incluidos los niños. También puede ser utilizado junto con gafas y lentes de contacto. Además, ofrece la posibilidad de programar el tiempo de uso durante 15, 30 y 45 minutos, según las necesidades de cada persona. Número 3. Se ofrece una lámpara de terapia de luz diseñada para tratar síntomas de deficiencia de luz, como desequilibrio, estado de ánimo deprimido, falta de energía y de impulso. El producto cuenta con tres temperaturas de color ajustables, incluyendo terapia con 6500K, active con 5000K y relax con 3000K. La lámpara es ideal para simular el transcurso soleado del día o para su uso específico durante las fases de concentración, terapia y relajación. Además, ofrece una simulación sin parpadeos ni rayos UV de la luz del día, proporcionando una intensidad luminosa de aproximadamente 10.000 lux a una distancia de 20 centímetros en su configuración de terapia. La lámpara tiene una superficie de iluminación de 20 por 20 centímetros, que ofrece una iluminación especialmente brillante y uniforme. También cuenta con cómodos botones táctiles y un soporte plegable para mayor comodidad y versatilidad. Número 4 La lámpara de terapia de luz mejorada ofrece un diseño novedoso y tres funciones de temporizador para adaptarse a las necesidades del usuario. Con opciones de 20, 40 y 60 minutos, la lámpara comienza con un tiempo de uso más corto y gradualmente aumenta hasta el tiempo recomendado. Este producto es energéticamente eficiente y conveniente de usar. La lámpara de luminoterapia es una fuente de luz artificial que imita el espectro de luz solar. Se utiliza para aliviar los síntomas de trastornos afectivos estacionales, insomnio, depresión y otras afecciones similares. Es comúnmente utilizada durante 20 a 30 minutos al día, por la mañana, a una distancia de 30 a 60 centímetros de la fuente de luz. Su mecanismo de acción se basa en la estimulación de las células pigmentarias del cuerpo al imitar el espectro de luz solar. Esto afecta la secreción de hormonas y el reloj biológico del cerebro, proporcionando beneficios terapéuticos. Número 5 El dispositivo para el dolor de terapia con luz infrarroja es una solución para acortar el tiempo de tratamiento. Cuenta con una lente de vidrio óptico de 30 grados que aumenta la irradiancia de 1,2, 0, MI, L, L, I, W, A, T, T, P, R, C, N, T, I, M, E, T, R a una distancia de una pulgada, mejorando así la eficacia de la terapia con luz infrarroja. Además, es de peso ligero y tamaño pequeño, lo que facilita su almacenamiento y transporte, siendo ideal para llevar en un bolso durante los viajes. Su uso es amplio, ya que es muy útil para tratar el dolor en las articulaciones de las piernas, espalda, hombros, dedos, rodillas, pies y cuello. Este dispositivo también destaca por su capacidad de concentrar la energía, lo que lo hace adecuado para fisioterapia en áreas pequeñas y concentradas. Por último, su luz infrarroja cercana tiene la capacidad de penetrar profundamente en la piel, directamente en el punto de dolor, logrando un alivio más efectivo. Número 6 La lámpara emocional para lámpara ofrece una serie de características que la hacen destacar. En primer lugar, cuenta con un ajuste de brillo que se puede realizar fácilmente, permitiendo encontrar el nivel adecuado para cada persona. Además, esta lámpara adopta un diseño de luz diurna simulada, lo que significa que puede simular la luz del día, proporcionando una sensación de sol en el interior y ayudando a regular el reloj biológico y mejorar el estado mental. Otra característica destacada es su control de brillo, que se realiza a través de un botón y permite ajustar hasta 10 niveles diferentes. Esto asegura que siempre se pueda encontrar el brillo que resulte más cómodo. En cuanto a la temperatura de color, esta lámpara ofrece opciones entre 3000 y 6500K. Esto permite utilizar un blanco frío en oficinas y habitaciones, un blanco cálido en estudios para proteger los ojos, y luces amarillas cálidas en dormitorios o en invierno para crear un ambiente confortable. Por último, esta lámpara cuenta con un puerto USB que facilita su conexión con diferentes dispositivos. Esto brinda comodidad y versatilidad en su uso. En resumen, la lámpara emocional para lámpara ofrece una serie de características que la hacen una excelente opción para mejorar la iluminación y el estado de ánimo en cualquier ambiente. Número 7. Ayo es un producto innovador que utiliza la luz azul turquesa para regular el ritmo circadiano del cuerpo y mejorar la salud y el bienestar. Al imitar los efectos beneficiosos del sol, Ayo aumenta naturalmente la energía y el estado de ánimo, sin necesidad de bebidas energéticas o sustancias artificiales. Además, ayuda a conciliar el sueño y mejorar su calidad, permitiendo despertar renovado y experimentar mañanas brillantes. Los estudios clínicos han demostrado su eficacia y seguridad en el tratamiento de problemas de sueño, aumentando el rendimiento. Ayo es portátil y ligero, lo que permite disfrutar de la terapia de luz en cualquier lugar. También cuenta con orientación personalizada y apoyo para sacar el máximo provecho del producto. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Gracias por ver el video.